La semana pasada yo les anticipé que para hacer esto un poco más entretenido lo que íbamos a hacer es una evaluación. La evaluación va a ser de lo que vimos en la primera actividad, que es la de explosivo, el manejo explosivo, gases, y ahora vamos a hacerlo de líquidos inflamables. A donde lleguemos hoy. Tenemos a nuestra especialista en formularios y en evaluaciones de esas que van y vienen, esa que no hay muchos errores, que es Alejandra. Entonces lo que vamos a hacer es, estamos pensando en hacer una evaluación de esas, se la mandamos, ustedes la contestan, tienen un tiempo determinado, y sale ahí y, bueno, es más que poner la cara para una actividad de capacitación. Sé que todos nosotros estamos haciendo una inversión de nuestro tiempo, entonces, bueno, que valga la pena el tiempo que les metemos. Las clases, estas actividades nosotros las subimos, a nuestro canal de YouTube, o sea, que están disponibles allí también. Listo. Ya estamos para arrancar. Si hubieran alguna novedad, ustedes escríbanlo, yo no lo veo con la pantalla completa, el zoom, cuando uno hace pantalla completa, no permite verlo, pero sí, Alejandra, seguro, Nelo o alguno que lo ve, me avisa y me dice, che, mira, están preguntando tal cosa, detenete el otro. ¿Listo? Perfecto. Hoy vamos a avanzar con algo que hace muy, este, nos hace cegar muy de cerca a todos los que son bomberos, a todos los que somos bomberos, entonces, bueno, vamos a hablar de manejo y operaciones con líquidos inflamables. Bien. Bien. Bueno. Bueno, listo. Hoy es nuestro tercer encuentro de operaciones de equipos de transferencia ante emergencias con productos químicos. Es el tercer encuentro. Los que se aganchan por primera vez si no me conocen, soy el ingeniero Daniel Méndez, el responsable técnico de JASMAT Argentina, y vamos a hablar de todos estos temas que tienen que ver con los trabajos en donde intervienen líquidos inflamables. Muchos de los que están acá, en su gran mayoría, son bomberos. Nosotros intervenimos generalmente cuando el evento está confumado, o sea, cuando hay un incendio. Pero bueno, también muchas oportunidades tenemos la suerte de llegar antes de que esto pase. Antes de que se materialice el incendio. Bueno, bien. Ya saben, pueden escriban al chat o háganse ver de alguna manera, que si tienen alguna duda, vamos a estar ahí para apoyar. Y hay gente muy valiosa que está participando hoy. Está Evaristo Melo. Evaristo Melo es el jefe de la defensa civil de Chubut. Es un amigo, de hace mucho tiempo. Es una persona muy capacitada. Él fue jefe de los bomberos voluntarios de Trelew. Director provincial de defensa civil durante algunos años, varios años. Y ahora está en la defensa civil de la ciudad de Trelew. Una persona que siempre se capacitó mucho y es una muy buena persona. Así que me agrada que esté Evaristo y todos pueden llegar a su mano. Como todos los chicos, todos los que quieran opinar algo, lo van a hacer. Listo, bien. Nosotros hablamos de líquidos inflamables. Cuando hablamos de inflamables, hablamos de estos líquidos que los vamos a encontrar formando parte de algún producto o de alguna composición. O sea, no hablamos de una única sustancia como una sustancia pura, sino que también podemos hablar de un compuesto. Un compuesto porque está compuesto por más de una sustancia. Entonces, como tal, sabemos que este producto va a estar en estado líquido. Muy bien. Y además, sí, que va a tener algunas condiciones generales de comportamiento de todos los líquidos inflamables. Desde los petróleos, desde los combustibles más pesados a los combustibles más livianos. Sí, lo que están observando allá es un sistema, aquellos... Yo hago este raconto. Ese es el sistema de identificación de la NFPA, la 704, en donde con la parte roja, en la parte roja caracteriza el riesgo de inflamabilidad. Entonces, hablamos de líquidos inflamables. Todos los líquidos inflamables son iguales a los combustibles. Decir inflamable, a veces uno quiere escribir de alguna manera y bueno, la verdad que no. Nosotros sabemos, y está definido en la NFPA, que un líquido inflamable es aquel que tiene un punto de inflamación que es menor a 37,7. O sea, que sabemos nosotros que a menos de esa temperatura el tipo se va a inflamar. Bien, y que el combustible está por encima de 37,7. O sea, por menos de 37,7 centígrados, es algo que uno considera inflamable. Por debajo de esa temperatura, de ese punto de inflamación, lo consideramos como elemento combustible. Más allá de eso, la NFPA, que mencionaba recién, citaba diferentes subclasificaciones, teniendo en cuenta el flashpoint, el punto de inflamación, y también hasta llegar a aquellos que son de la clase 3B, aquellos que tienen un punto de inflamación superior a los 23 grados. O sea, estamos hablando de los más volátiles a los menos volátiles. Bien, entonces todo esto que estamos hablando solamente es una idea general de lo que nos plantea la NFPA. Bien, más allá de eso, nosotros sabemos que en nuestro país, el contexto legal que tenemos dice que hay dos sistemas claramente especificados para identificar los peligros de los productos líquidos inflamables. Uno es el sistema de las Naciones Unidas para el transporte, y otro es el sistema que se aplica para los recipientes menores. Valga la redundancia, acá estoy mostrando, pero ¿por qué no puso un camión? Justo acá que está hablando de transporte. Porque si uno está transportando en una camioneta un IBC de mil litros, pasa a ser un transporte a granel, y esa es la identificación del transporte. Así lo dicen las recomendaciones de las Naciones Unidas. Les comento que está vigente actualmente la versión 19 de las recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte, que es del año 2019. Les comento esto porque siempre puede sumar, estar al tanto de lo nuevo que está apareciendo en lo documental. Entonces, quedamos que nosotros tenemos el sistema de las Naciones Unidas, tal como vemos acá, para identificar los productos durante el transporte, y también los que están alcanzados por la Ley 24.449, el Decreto 779, el Anexo S y la Resolución 195 del 97, en donde habla de todo lo que tiene que ver con la identificación del transporte carretero de mercancías peligrosas. Pero también sabemos que por el imperio de la Resolución 801 del año... Sí, la 801 del año 2015 era. Sí, del 2015. Teníamos que identificar toda la simbología de los pictogramas que están establecidos por el sistema globalmente armonizado de clasificado de productos químicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que nosotros para recipientes menores, que van desde frasquitos de un cuarto litro, de uno o dos litros, de plástico, de bidones de plástico, tambores pequeños, vamos a encontrar que tenemos este otro sistema de identificación que es aplicable a todo lo que es la identificación de este tipo de recipiente. Obviamente, el sistema del SGA es un sistema que el pictograma, o los pictogramas que lleven, son un pedacito de la información. Esto es una información parcial. En tanto que en el transporte carretero, solamente con el pictograma y con la placa, con la placa, perdón, el pictograma o placa y el panel de seguridad, solamente con esos números ya cumplimos el marco legal vigente. Nos faltaría la etiqueta, los contenidos de la etiqueta, la palabra de advertencia, las indicaciones de peligro, los consejos de prudencia, y todo lo que implica dar cumplimiento a lo que es el SGA. Básicamente, podemos decir que todos los inflamables tienen características específicas. Todos. Todos los inflamables. En mayor o en menor medida, son todos bastante parecidos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué podemos diferenciar? Tenemos algunos que se mezclan con el agua, que se llaman misibles, y otros que no lo son. Ahí vemos hidrocarburos. ¿A qué se debe esa misibilidad o invisibilidad? Esa se debe a la polaridad que tiene la molécula. ¿Sí? Entonces, aquellos que son polares van a ser solubles en agua, porque el agua es un líquido muy polar. Mientras que los no polares no van a formar parte de la misma solución acuosa. Entonces, es así. Siempre que uno tuviera algún hidrocarburo, va a quedar en superficie. Posteriormente, van a pasar cosas con el correr del tiempo, con la agitación del agua, con la afectación del sol. Puede pasar algo en el mar o en el agua. O acá podemos ver el clásico ejemplo de... Acá nos dan dos cosas. Primero, que son invisibles, que genera un sistema que es sinhomogéneo. Y acá podemos observar cómo se separa en esta ampolla. ¿Qué más sabemos? Todos los hidrocarburos son más livianos que el agua. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros sabemos que un litro de agua pesa un kilo, ¿Sí? Si nosotros sabemos que un litro de agua pesa un kilo, vemos ahí que todos estos hidrocarburos que les estoy mencionando son mucho más livianos. Esto quiere decir, si son invisibles, van a flotar en la superficie del agua. ¿Sí? Entonces, pero si son invisibles, se van a mezclar con el agua. Por ejemplo, el metanol. O los alcoholes. Ejemplo, los alcoholes. Cuando termina en ol, significa que es un alcohol. Ol, la terminación ol, es de un alcohol. ¿Sí? Bueno, otra cosa. Al ser tan livianitos, tenemos que imaginarnos que son como unas gacelas que están en un recipiente cerrado, que cuando uno le saca la tapa y lo tira al piso, quieren correr. por eso tienen, a eso me refiero con la implicación de gran movilidad. O sea, ocupan, ocupan lugares que antes, lugares que rápidamente llegan a lugares donde otros hidrocarburos más pesados u otro tipo de productos químicos no llegarían, porque esa movilidad la tienen reducida de acuerdo a su peso. ¿Sí? También esto nos dice otra cosa. Si el piso es intermeable, rápidamente se va a ir para otro lado y en la medida que se vaya alejando el sector de derrame, aumenta la superficie y al aumentar la superficie, aumenta la evaporación. ¿Sí? Por eso es muy importante si a nosotros como bomberos darnos cuenta cuando estamos parados en algún lugar ver la pendiente de la calzada más cuando estamos trabajando en un incendio de líquidos inflamables. ¿Por qué? Porque sabemos que si pasa algo y se nos viene para, si tenemos un derrame de líquido encendido se nos va a venir para donde estamos parados nosotros. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy habitualmente en los incendios de vehículos? Un tanque de combustible de plástico y donde tiene los hinchos de plástico que ante un incendio se te queman y se te cae el tanque de combustible y se te pueden derramar entre 20 y 30 litros de combustible. Muy poca gente anda con los tanques llenos pero bueno, imaginate que un tanque lleno de un auto mediano anda en cerca de los... Tienen 40 litros de un hidrocarburo encendido este... es importante. Haciendo una actividad en Río Colorado con los bomberos les propuse una solución que ninguno llegó a la práctica todavía. Porque ya se han quemado se han propagado incendios de auto en auto donde la doctora estaba presente y se podía parar la propagación. O sea, teniendo un dato hoy uno a medida que pasan los incendios y que tiene más experiencia sabe que por ejemplo una de las cuestiones que a veces hay que hacer con los vehículos incendiados es ponerle un taco para que no se nos adelante o no se nos mueva el vehículo después después si se quema el cable si se despega por circunstancias el freno de mano se nos va para adelante y se nos va el auto prendido fuego esto ha pasado en la Argentina ha pasado en nuestros países el fuego se ha propagado y bueno yo les propuse allá cuando estuve en un encuentro en Río Colorado hacer algo que nadie lo hizo y les pedí que me mandaran una foto cuando lo hicieran de verdad o al menos que lo pusieran como un dispositivo preventivo algo que José Sosa seguramente puede llegar a prestar atención y hacer y sorprenderme con una foto y más si con un video sería espectacular pero vamos acá con esto y después bien ¿qué otra cosa más? la aplicación práctica de que son todos más livianos es muy sencilla nosotros vamos a encontrarnos con cisternas que son muy grandes construidas con una tecnología que en Argentina no se conocía cisternas con relación de duraluminio ¿y por qué? porque estas cisternas tienen grandes capacidades ¿sí? y estas cisternas de grandes capacidades hacen que puedan cargar más litros también vimos que no todas las cubiertas son de doble eje o sea perdón no todas las cubiertas son duales en todos sus ejes sino vemos que tienen cubiertas simples más de un eje o pueden tener simples en uno y dobles en el otro ¿y esto por qué? porque estas cisternas son mucho más livianas al ser mucho más livianas ¿sí? y tener otra contextura pueden aumentar la capacidad de carga dicho sea de paso vamos a aprovechar le podemos preguntar a Ariel Ariel Fernández que lo tengo ahí esto es así uno cuando mira yo cuando miro yo cuando miro que los miro a todos ustedes le digo Ariel ¿cuántos litros tiene esa cisterna? y mirá ese debe tener 35.000 litros más o menos los chiquitos que van a Capital Federal tienen 25 y ese está de 38.000 litros más o menos igual ahora el camino es mucho más grande por el tema de las escalabilidades y los bitrenes y bueno están cargando mucho más cantidad pero más o menos el traste de 36 37 pero bitrenes todavía acá nosotros no tenemos que vengan a Buenos Aires sí hay hay pero ¿no tenemos bitrenes? sí, sí hay pero lo que pasa que las rutas son muy restringidas no están todas las habilitaciones de todas las rutas son tramos pero que hay bitrenes sí hay bitrenes y hasta productos de combustible y de petroquímica también bueno a ver yo lo sumé a Ariel y le dije a Ariel que que aporte que haga su aporte acá ninguno sale de arriba todos van a tener que meter algo en la en la receta esta Ariel es el responsable es uno de los responsables de todo lo que es la logística de los transportes de una de una petroquímica de una empresa petroquímica y que conoce más que al dedillo un montón de cosas que yo voy a mostrar acá que por eso hay que aprovecharlo ¿no? obviamente uno tiene que aprender a que todos pueden enseñar lo que más saben y por eso todos tienen que abrir la boca todo lo que podamos ofertar estamos predispuestos siempre bueno Ari ya lo sé si no no te diría nada bueno listo continuemos este ahí están ahí estoy compartiendo la presentación ahora ¿qué pasa? también sabemos que ante un incendio el comportamiento del duroaluminio va a ser este va a ser bastante diferenciado ¿sí? entonces ¿qué quiere decir? la integridad se va a ver afectada por el potencial calor por el poder calorífico que se genere al momento de desarrollarse ese tipo de combustión ¿sí? en donde se va a fundir el tanque o sea que esto es muy importante toda la labor operativa de qué elementos tengan los que lleguen hasta el lugar del evento en la primera respuesta ¿sí? bien entonces veamos acá vimos que pueden llevar grandes cantidades entre 35 cuando hablamos de vitrenes bueno capaz que para la próxima les mostramos es una metodología de transporte que se usa en Brasil y se utiliza en Australia se utiliza en otros países la Argentina introdujo el tema de los vitrenes que como dijo Ariel tienen restringidas muchas rutas de circulación pero está hablando de que son casi son casi dos semirremolques chiquitos los que van pero con más lujo de detalle y con mayor propiedad seguramente lo podemos decir otro día fenómeno sigamos ¿qué otra cosa más? todos los hidrocarburos tienen algo que se llama alta presión de vapor ¿qué es la presión de vapor? sobre todo nosotros si es un peso ese peso está dado por por el peso de la atmósfera sobre nosotros eso se llama presión atmósfera que es la presión que se ejerce sobre todos nosotros ahora bien la presión de vapor es este equilibrio dinámico que existe en el pelo del líquido en contacto con la atmósfera a ver vamos a ver otra manera todos tienen que estar imaginándose una botellita de alcohol entonces imaginemos una botella de alcohol que esa botella de alcohol está tapada ¿sí? la botella de alcohol la botella de alcohol está tapada ¿sí? entonces hay en la parte de arriba entre el pelo del líquido y la parte de arriba hay un equilibrio o sea hay un equilibrio entre todos los vapores del alcohol y del líquido y no se va a evaporar más ahora ¿qué pasa cuando nosotros abrimos la tapita de ese recipiente y nos la olvidamos? venimos mañana y el alcohol no está más o queda un contenido recibo al mínimo ¿y por qué se evaporó? porque tiene lo que se denomina alta presión de vapor ¿qué es la alta presión de vapor? la alta presión de vapor es que la presión atmosférica no alcanza a sostener el líquido como líquido entonces en ese pelo del líquido se produce el pasaje de líquido a vapor entonces no lo puede detener y al no poderlo detener pasa a su fase gaseosa y por supuesto como es un inflamable aumenta el riesgo de incendio porque en los factores del combustible con el oxígeno del aire falta el desencadenante de la de la energía para poder suscitarse el fuego ¿no? y después todo lo que pasa con los con los radicales libres que se generan en el frente de ya bien este video me parece que claramente muestra algo de lo que es la presión de vapor porque la presión de vapor es directamente proporcional con la temperatura ambiente o sea un producto un líquido inflamable si se derrama en invierno la nasta se va a derramar en invierno y se va a evaporar pero si se derrama en verano se evapora más rápidamente por la temperatura reinante por la temperatura del piso o sea la evaporación es directamente proporcional con la temperatura con la temperatura del lugar que toma contacto ahora bien acá lo vamos a ver eso pero en un sistema cerrado y esto es lo que vamos a mirar un saludo y esto todo es lo que Gracias. Gracias. Bueno, lo que vimos ahí era como rápidamente por el calor de la mano, todo el líquido subía porque aumentaba la temperatura, aumenta la presión de vapor, comprime los vapores que están arriba. Muy por el contrario, cuando tomaba arriba los hacía descender y por tal motivo llegaban hasta el seno de la cubita. Esta presión de vapor es responsable de la generación de desflagraciones o de incendios y entonces es muy importante que uno esté advertido de esta situación. Bien, ahora ya está, los vapores, se está produciendo el derrame y estos vapores no tienen techo. Al no tener techo, empiezan a escapar al ambiente y el líquido rápidamente empieza a pasar a cambiar de estado, pasa de líquido a vapor. Pasa de líquido a vapor porque tiene alta presión de vapor. Alta presión de vapor. Ahora bien, estos vapores van a posicionarse de diferente forma. Algunos irán hacia arriba, otros irán hacia abajo. La gran mayoría de vapores de los hidrocarburos son más pesados que el aire. ¿Sí? O sea, la presión de vapor era la presión que se ejerce en el frente del líquido para pasar del líquido a vapor. La densidad de vapor o densidad relativa es la densidad que toman esos vapores con respecto al aire. Adoptando el aire con valor 1. ¿Sí? Martín Usarowi, que estuvo en la primera actividad que hicimos con el cloro. Si algo se acuerda, a ver Martín, si te acordás algo. ¿Cómo era el gas cloro? ¿Más liviano o más pesado que el aire? Bueno, a ver, Martín, bueno. Era más pesado, me dijo a mí. Perdón. Sí. Ahí está, ahí estás Martín. Sí, sí. Ah, ahí te decía que si hablábamos, por ejemplo, el gas cloro, ¿sí? Sí. ¿Cómo era el liviano o más pesado que el aire? Y ya lo dijiste vos. Era más pesado. Bueno, perdón Martín, pero bueno, es para ver si están ahí. No, perdón, perdón, pero no podía dar el audio. Listo, continuamos. Entonces, si son más pesados van a ocupar los lugares bajos, si son más livianos van a ocupar los lugares altos. Esto un poco se ve también, esto es muy interesante, al momento de hacer algún tipo de pericia en un incendio, porque el comportamiento de los gases y la acumulación va a ser diferente. Por ejemplo, recuerdo escuchándolo el otro día, que me parecía muy interesante, a Eduardo Jamur, un muchacho que es de los bomberos de Logos y que es bombero de la ciudad, que es ahí, que lo quiero mucho, hablando de una pericia, de una explosión de volumen en una casa, hablaba de los efectos de la voladura del techo, merced a que el gas natural tiene un 96, hubo una fuga de gas en el interior de una vivienda, de planta baja y un piso, me parece, o planta baja y dos pisos, y fueron los efectos característicos de la explosión de volumen, pero además, el arranque del techo, producto de la acumulación de vapores en la parte superior. Muy diferente es el tema con el gas licuado de petróleo, donde se acumularían esos vapores en la parte baja. Pero bueno, más allá de esto, continuamos solamente para entender qué dato significa densidad de vapor, o densidad del gas. Cuando yo hago la diferencia entre gas y vapor, es que el gas siempre fue gas, el cloro siempre fue gas. Los vapores de la nafta antes fueron líquidos, por eso son vapores, son más húmedos, o sea, parten de algo que se humedece. El benceno es líquido, pero cuando se evapora, hace esos vapores de benceno. Entonces, gases y vapores. ¿Cuál es la diferencia? El origen. También los vapores pueden provenir de sólidos. ¿Y qué hacen esos sólidos? Son esos sólidos que subliman, que pasan de sólido a vapor. Bien. Más allá de esto, yendo a la práctica, me parece que esto yo lo pasé, pero básicamente nos da una idea, de muchos de los que están acá presentes, son higienistas, o hacen higiene y seguridad. Entonces, para entender el riesgo de lo que significa estar trabajando con inflamables. Riesgo que más de una vez se menosprecia, porque todos creemos que lo tenemos clara, y nos equivocamos en la primera decante. Ahí vemos la necesidad de los permisos de trabajo, de trabajo en caliente, los permisos de trabajo para hacer simultaneidad de trabajos en un lugar cerrado. Entonces, acá, por ejemplo, podríamos ver, en este video, que está ahí, lo que uno ve es, si alguien estuviera trabajando, pintando una pared con sintéticos, que tuviera solventes, y las pinturas, las pinturas sintéticas, emanarían vapores. Esos vapores, van a descender, porque son más pesados que el aire, son inflamables, y en otro lado, alguien puede hacer otra actividad, con una amoladora, o soldando, o está haciendo algo con una energía determinada que pueda descender vapores. El sistema, que estaba armado ahí, era un vaso comunicante que unía dos lugares diferentes, en donde en uno había una fuente de inición, y en el otro iban los vapores que llegaban. Más efectivamente lo podríamos ver de cerca, no sé si esto, no, esto no lo había pasado, no recuerdo bien. Ese es otro hidrocarburo que se está evaporando, y vemos que esos vapores pueden viajar hasta la fuente, donde hay una llama abierta. Todas estas situaciones que yo estoy mostrando acá, hacen que, por ejemplo, pasen accidentes gravísimos. A ver, por ejemplo, Alejandra me parece que en la sala... A ver... Daniel, está bien, hay uno de los muchachos que tenía problemas de verte, y ahí entró y salió, y dice que está bien ahora. Ah, bueno, listo, Nelo, gracias. Dale. Les contaba, no sé si muchos recordarán el lamentable evento que pasó en la Universidad de Río Cuarto, donde murieron ocho profesionales de química que estaban haciendo un ensayo, que estaban trabajando con solventes orgánicos. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Habían dejado varios recipientes, cuando digo recipientes, tambores, sí de heptano, en el interior del lugar cerrado, aparentemente uno de esos tambores estuvo abierto, los vapores del heptano son muy pesados. Ahí están, mirá, 3.46, ahí está el dato específico. El aire vale uno, y estos vapores viajaron cerca de 70 metros hasta donde había un termo, esos termos para calentar agua, esos que tenemos en nuestras casas. Mirá, en vez de tener un calefono no tiene un termo. Bueno, y estaba encendido el piloto, y se produjo una desflagración, esa desflagración prendió, bueno, genera la desflagración y luego enciende todo, y fallecieron 8 profesionales que estaban haciendo un trabajo de investigación. O sea, ¿qué les quiero contar? A veces, uno no se da cuenta de estos temas y permite que esté un recipiente que contiene un hidrocarburo, que esté abierto, porque dicen, no, total está en el playón, o total está en el depósito, está en un lugar abierto y no pasa nada. No puede, cualquiera que de nosotros, de los que está acá, no puede permitir que haya un recipiente que no tenga tapa, ¿por qué? porque no puede dejar que se genere una atmósfera instalada. Bueno, más allá de esto, les dije varias cositas. Primero, eran más livianos que el aire, eran más livianos que el agua, tenían alta presión de vapor, la gran mayoría de ellos tienen alta densidad de vapor, y además pueden comportarse como tóxicos si tenemos exposiciones, si tenemos exposiciones repetidas, y no usamos equipos de protección personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son vapores orgánicos, o sea, lo que van a emitir al ambiente son vapores orgánicos. Entonces, pueden tener, como dice estos pictogramas del SGA, nos dice este, que es inflamable, que además es tóxico, pero además es carcinógeno, mutágeno o reprotóxico. O sea, nos está diciendo, ojo, que la exposición repetida a vapores de hidrocarburos pueden ser en determinado momento carcinógeno. O sea, siempre recuerdo un caso, estuvimos trabajando en un incidente de un derrame de cerca de 200.000 litros de gasoil, en donde caminábamos por alguna circunstancia por entre el derrame, pero estábamos con protección respiratoria. El gasoil, todos sabemos, más de, ¿quién no se lavó alguna vez las manos con gasoil o gasoil o cosas por el estilo? Una cosa es un ratito y otra cosa es tener que trabajar en un lugar donde no hay que estar, por supuesto, siempre digo lo mismo, no hay que andar chapoteando entre el derrame, pero sí, si uno pasa, tiene que saber que tiene que estar protegido, porque la protección va a ser a que uno no contraiga enfermedades. Bien, entonces dijimos que los efectos agudos son los que pasan en una primera instancia y que, por ejemplo, respiramos ahora y en un ratito estamos sintiendo los efectos de forma inmediata. Si el producto es muy tóxico será en contados segundos el tiempo de los efectos. Si es menos tóxico se considera agudo hasta 24 horas luego de la exposición. ¿Sí? Hasta 24 horas de exposición. Y de la crónica cuando esto ocurre a lo largo de una vía laboral. Es el caso, en este caso de la exposición crónica, aquellas personas que trabajan en la industria de la pintura una cosa por el estilo fabricando pintura que en forma rutinaria se están exponiendo a este tipo de vacunas. Bien. Sigamos más. Bien. ¿Cuáles son los riesgos? Básicamente los riesgos vienen de las manos de sus propiedades. ¿Y cuáles son? Los tipos se evaporan. Si salen del recipiente se evaporan y corremos el riesgo de una desflagración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Una desflagración no es nada más que un fenómeno químico. Muy similar al fenómeno químico de la combustión o muy similar al fenómeno químico de la explosión. Con algunas características distintas. ¿Sí? También se pueden quemar. Pueden quemarse sobre la superficie del líquido que se está evaporando. Para entender una desflagración de laboratorio solamente esto lo comparto con los bomberos con todos los que están acá hay mucha gente de mucha experiencia pero me parece interesante reproducir algunas cuestiones que son de tipo laboratorio para entender qué es una desflagración. Uno podría decir una desflagración Ahí hay un recipiente cerrado ¿sí? En donde contenía un líquido que se estaba evaporando. Al acercarle la fuente de ignición ustedes observaron que rápidamente se encendieron todos los gases que estaban en el aire vamos a hacerlo de vuelta ¿sí? Rápidamente se encendieron todos los gases que estaban en el aire la mezcla genera este incremento de sobrepresión imagínense ahora que esto pasa en un local que venden pinturas donde hay solventes las pinturas para hacer una pintura sepan que una pintura tiene solvente parafínico liviano alcohol isopropílico y también puede llegar a tener silencio ¿sí? una mezcla más después la carga más después se coge inflamable ¿sí? Ahora imagínense muchos tarros de pintura abiertos y rotos que se van a estar evaporando que se nos rompa un blinde durante el incendio esto implica que estamos hablando de un... a ver al que entró trate de muchachos de los que puedan tengan el micrófono cerrado anúlenlo para que no lo haga Alejandra si no escuchamos el perro la puerta y todas esas cosas bien visto de otra manera podríamos decir que una desflagración que así habíamos visto la desflagración y así podíamos ver lo que era un incendio común donde los bomberos que están en ese lugar estaban apagando ¿sí? porque ya en este nosotros no vimos la llama inicial incremento brusco de presión con llama acá vemos que esto está descontenido no se acumula y que tenemos solamente la combustión de este líquido inflamable que la han tirado espuma bien vamos a ver un poquito más la desflagración la llama que se genera es una llama de baja velocidad cuando digo de baja velocidad quiere decir entre un metro y menos de la velocidad del sonido esto con esta definición hablamos de una desflagración ¿sí? ahora bien en la desflagración ese frente de llama que vimos nosotros avanza ¿sí? generando su producto de combustión y su producto de combustión incrementa en el volumen consecuentemente aumenta la presión en forma radial y eso hace que se rompa todo lo que encuentra a su paso rompiendo las partes más débiles en primera instancia y liberando la presión por ese lado o sea por eso en una desflagración los vidrios no están más a veces si los rasos se caen se rompen los ventanales se arrancan los blindes todo lo que puede pasar en una desflagración ¿sí? otra cosa debe sí o sí pasar para que haya una desflagración que la mezcla inflamable esté dentro del rango de inflamabilidad es una condición sine qua non tiene que pasar esto ¿qué otra cosa más? que haya una fuente de ignición ese que estaba con el encendor ¿y qué otra cosa más? que la concentración de vapores estén en un espacio cerrado ¿sí? entonces cuando uno habla algo de esto ¿sí? puede pensar en esta situación en algo parecido a esto eso no deja de ser un simulador donde ustedes ven que el plano neutro cada vez está más bajo y donde van a ver que hay un montón de gases sin combustos ¿sí? que fundamentalmente están compuestos por monóxido de carbono y el monóxido de carbono es un gas inflamable ¿sí? bueno bueno a ver esto muchos de los que están acá tienen o han trabajado en simuladores o hemos estado dentro de un simulador sabiendo el calor que se genera viendo cómo pasa esa medida y ahí nos damos cuenta que en un espacio cerrado con un montón de combustible que está dentro del rango de inflamabilidad donde se produce el aporte de oxígeno producto de una apertura deliberada o de una rotura accidental ¿sí? donde una rotura accidental podemos ver allí que se produce esta deflagración salí de la salí de la pantalla para ver si hay algo che a ver pueden opinar Ricardo Wally a ver dale a ver si quieren decir algo extra o sea está bárbaro lo del rollover lo del flashover lo de la llamarada todo esto pero acordémonos que el monóxido es inflamable ¿sí? es muy inflamable y el monóxido al ser inflamable en un espacio cerrado puede generar graves problemas bueno alguna otra pregunta pero si algunos vapores son pesados es mucho más difícil que ser sí es verdad algunos vapores son pesados bueno listo no hay alguna duda de lo que estamos hablando Francisco Acrap algo así que quieras comentar bueno está bárbaro no hemos tenido nosotros solamente hemos tenido incidentes con Tolueno y con alcohol que por suerte fueron controlados de Tolueno hace muchos años cuando recién se empezaba a trabajar con los productos y para Colmo como siempre se da cayó en un en un reservorio de agua que estaba al costado de la ruta así que con esa situación se nos complicó bastante el trabajo en el de alcohol se rompió el eje del camión y le agujería el tanque en ese caso se cayeron de un compartimento unos 5000 litros más o menos en ese momento era cerca de de la ciudad dentro del radio digamos de la ciudad con lo cual recurrimos a una pala y pudimos hacer un dique en cuestión de minutos entonces lo contuvimos en principio después vino una empresa todo y trasvasó y todo eso fue alguno de los incidentes que hemos tenido acá buenísimo este disculpen buenas tardes Facundo si bueno si Facundo bueno que querés una duda cuando estabas hablando de lo que son de la diferencia que tenemos que tener en cuenta se me escucha de la diferencia que hay que tener entre lo que son gases y vapores el gas ya estaba en su estado gaseoso los vapores son producto del líquido o de un sólido cuando tenemos un gas comprimido o un GLP o amonía ¿qué lo tenemos que considerar? ¿como gas o como vapor? no el gas el gas como decís vos el GLP es gas licuado de petróleo es un gas licuado el GNC es un gas comprimido los dos son gases o sea si vos le sacás si vos le sacás el recipiente el cierre le sacás lo que lo tapa pasa siempre a gas son gases ¿qué es lo que pasa? pueden pasar fenómenos diferentes con los gases licuados que no pasan con los gases comprimidos ejemplo la bleve ¿sí? claro o sea hay datos que son característicos de los gases licuados y de algunos líquidos en el recipiente cerrado ¿está? el fenómeno listo Ricardo Wally ¿algo para acotar? bueno la zona norte indudablemente tenemos la mayoría de los incendios de líquido inflamable desde hace muchos años así que bueno no quiere decir nada ya está ya está después nos ocuparemos con Ricardo bueno un poco la idea era ver las caras ver que estaban acá a ver la idea de esto es comentar no porque son peligrosos los inflamables sino decir a ver ¿dónde está escrito todo esto? ¿qué es lo que hace que sea tan jorobado un inflamable? y lo que yo estuve intentando hacer es llegar desde lo teórico a decir bueno flaco ¿por qué esto se evapora rápido? ¿por qué hay que actuar rápidamente? ¿sí? ¿y qué cuidados tenemos que tener? ¿por qué? porque la gente se lastima los bomberos se lastiman y tenemos que evitar que se lastimen lo menos posible ¿sí? tenemos que lograr eso a ver el que me pregunta por los dispositivos de los transportes de combustible ya vamos a ver de todo esto vamos a hablar bien entonces ah pará esto no se lo pregunté a Juan Pablo Juan Pablo Pietrafeza a ver ¿estás ahí Juan Pablo? Pablo sí, sí Daniel Juan Pablo ¿algún comentario de lo del encendido de todo el monóxido en el simulador? ¿vos que estás con el simulador de Pérez? no, no lo único o sea que seguramente ya lo saben que o sea mayor temperatura de monóxido básicamente el monóxido a 600 grados es prácticamente el mismo rango de inflamabilidad que el acetileno tiene un rango muy amplio pero 600 grados y bueno esos 600 grados es una temperatura que alcanzamos fácilmente en cualquier incendio en cualquier incendio bueno fenómeno ¿algo más Juan Pablo? a ver le estoy preguntando a Juan Pablo sepan esto ellos en un simulador ¿sí? en donde esto se hace nosotros a ver no quiero decir en Valle Ester y en otro montón de lugares hay simuladores de este tipo que le voy a decir todas estas pruebas son fenomenales estas pruebas son muy interesantes estos entrenamientos uno se da cuenta de lo que es un espacio muy caliente también hay que tener mucho cuidado porque los materiales se rompen se deterioran con gran facilidad el calor radiante hay que tener mucho cuidado y no es para cualquiera o sea nadie es Superman pero convengamos que hay que tener cuidado porque pueden haber accidentes bien más allá de esto a veces esta desflagración que nosotros hicimos o una desflagración que uno hace intencionalmente nos puede sorprender como ha pasado tal como dijo Ricardo uno tiene que aprender de lo que le pasa a otro siempre y los bomberos de Vicente López tuvieron un evento en una fábrica de pinturas donde hubo un derrame de solventes estaban en el interior de la planta y se produjo una desflagración que le provocó quemaduras importantes a cinco bomberos y esto un poco simplemente esto está pensado para que uno vea lo que a veces nos pasa por al lado y no nos damos cuenta si es una fábrica de pintura donde vamos hay que pensar que hay un tanque grande que tiene sileno otro que tiene solvente parafínico liviano y otro que puede tener isopropanol si alguien no ve esto no se está dando cuenta de dónde está entrando y esto un poco lo cuento en esta fábrica no se está dando cuenta no se está dando cuenta no se está dando cuenta Más allá de esto, de este evento, de lo que... Dani, no estás compartiendo la pantalla. Ah, gracias Alejandro. Perdón, pensé que lo había hecho. Perdón. No escucharon nada ustedes entonces. Vamos a ver acá, a ver... Perdón, estaba hablando de esto, ahora sí, ¿no, Ale? Sí, sí, ahora sí, dale. Gracias, Néstor. Poca. Sí, bueno, puede pasar, puede pasar. Ahí está, pantalla completa. Listo, gracias, Néstor. Bueno, entonces, estábamos en esto. Estaba compartiendo esta pantalla, en donde veíamos eso del incendio, y donde esta desflagración... A ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, esto es un lugar donde fabricaban pinturas. Creo que muchos los hemos visto. No, no. No, no. Sí, bueno. Bien, a ver, vamos a ver el punto de vista del incendio. Fábrica de pintura, si hay fábrica de pintura, hay solventes, hay solventes orgánicos. Si hay solventes orgánicos, a veces nos puede sorprender una desflagración estando adentro, por eso la importancia de equiparse adecuadamente, de llevar todos los equipos de protección, y bien cerrados, llevar la monja ignífuga, llevar un equipo de respiración, el equipo de respiración no solo nos deja respirar los vapores orgánicos, sino que además protege toda la cara, llevar el chaquetón y llevar los guantes. Esto va a hacer que se impida el contacto franco entre el fuego y nosotros. Pero, ¿qué es lo que puede pasar cuando se evaporan los hidrocarburos? Al evaporarse los hidrocarburos, pueden penetrar por el interior del traje, si el traje lo tengo abierto, si el traje lo tengo muy holgado, pueden penetrar y meterse en la ropa nuestra. Y si yo encima entro arrodillado, o entro arrastrándome, seguramente todo el traje va a estar embebido en algo inflamable. ¿Por qué es tan importante en los incendios, en depósitos de productos químicos, en incendios, en lugares donde sabemos que puede haber productos químicos, y entre esos productos químicos inflamables, el no estar arrastrándonos con el equipo? ¿Por qué? Porque esos vapores van a quedar, ese líquido va a quedar embebido en nuestro traje. Si nos agarra fuego, los vapores que desprenda el líquido, que nos mojó el traje, van a hacer que persiga, que persista esta emisión de vapores y nos vamos a quemar. Por más que tengamos el mejor traje de protección contra incendios, el traje podrá no quemarse, pero los vapores se van a quemar. Y otra cosa que nos pinta de cuerpo entero, alguna cuestión de seguridad y de protección de los bomberos. Tal vez sea la de, cuando uno entra a un espacio que hasta ahora es riesgoso, que no hubo fuego, de poder armar una línea, y dejarla cargada, o con un bombero, o con el maquinista, de acuerdo a la cantidad de personal que uno tenga, dejarla afuera, que sea la línea de respaldo de aquel que salga prendido para apagarlo. A ver, esto uno habla con el diario del lunes, pero esto ya ha pasado en más de una oportunidad. Entonces uno debería aprender de todo esto que pasó, y bueno, aprende para que le toque. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se incrementa este riesgo? A ver, estos tambores, ustedes los pueden observar, que están hinchados, ¿no? Y si uno mira, tienen un, esto, esta foto, en este momento tenía este pictograma de la NFPA 704, pero ¿qué uno puede presumir? Bueno, yo les cuento cómo es la historia de esta foto. Ese día hacía 35 grados de calor, el hormigón medido con la termocupla, el piso, era un piso impermeable, estaba a 70 grados. O sea, la radiación calórica que iba sobre la base del recipiente era mayor que la temperatura ambiente. Y lo que contenía en su interior era un líquido inflamable. ¿Qué pasa? Se produce un incremento de presión producto de la evaporación. ¿Se acuerdan que la presión era directamente proporcional con la temperatura? Perfecto, es lo que está pasando allí. Entonces, ¿qué pasa? Un inflamable no puede dejarse almacenado al aire libre. ¿Por qué? Porque se va a producir un incremento de la presión interna. Imagínense si mandan a alguien a tomar una muestra para poder analizar el contenido del recipiente. Lo que le va a pasar ahí es que seguramente él se va a salpicar. Y al salpicarse va a tener otro tipo de lesión y el producto se va a seguir evaporando. Y obviamente se incrementa el riesgo de incendio. Hay productos que per se tienen que estar almacenados en lugares que se llaman en condiciones especiales. Por ejemplo, en cámara fría. Por ejemplo, el acetaldehído. El acetaldehído a una temperatura de 10 grados ya se pone muy peligroso. O sea, tiene que estar en cámara fría. Imagínense, ese día lo habían sacado, ese tamborcito acetaldehído, lo habían sacado, estaba a temperatura ambiente, un día de 15 grados. O sea, ¿qué les quiero contar con esto? El riesgo puede ser mucho... Se agrava. El riesgo se agrava. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar, si esto sigue aumentando, es que se incremente el riesgo de un estallido. ¿Sí? ¿Nosotros qué sabemos? Entonces dijimos, la temperatura incrementa la presión de vapor. O sea, es directamente proporcional. ¿Y qué hace? Somete al recipiente a un esfuerzo mayor para el cual estaba condicionado. Si ese esfuerzo no es soportado, se puede provocar un estallido del recipiente. El estallido no es una explosión. El estallido es un fenómeno físico donde el recipiente no puede contener más esa presión interna que ejercen esos vapores. También el estallido puede ocurrir solamente con líquidos. También puede pasar un estallido cuando hubiera líquido, es donde hubiera un exceso de presión. Que acá puede venir por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros como un estallido? Lo que pasa habitualmente en un incendio, en donde se puede provocar un desfogue a través de la falla que se genere y el tambor no estalle. O que si el tambor estalla, va a salir volando y va a terminar generando esta depresión y se va a aplanar producto de la brusca salida de todo el contenido de líquido. O sea, todo el contenido sale y el tambor se aplana. ¿Por qué? Porque es una salida brusca. Bien, entonces ya sabemos que esto es lo que puede estar asociado con el exceso de calor. Acá todavía estamos en un estadio anterior al estallido. Si hubiera más calor y si hubiera fuego, se podría generar tranquilamente el estallido del recipiente. Si uno sometiera al mismo tambor, el estallido también, es interesante este dato, que son cosas que uno puede probar a lo largo del tiempo. De acuerdo al volumen del recipiente, el fenómeno del estallido, al contenido del recipiente, el fenómeno del estallido va a ser diferido en el tiempo. O sea, va a ser luego de un tiempo de exposición. El líquido absorbe toda la temperatura que tiene la masa de líquido. Entonces tiene una inercia térmica importante. Se tiene que calentar todo el líquido. Y todo el líquido empieza a calentarse y a emitir vapores y a aumentar la presión interna. Si yo tengo un tambor que tiene muy poco contenido de líquido, rápidamente, ante el fuego, ese líquido interno va a pasar a vapor y el estallido va a ser más rápido. ¿Cómo? Bien, ustedes podrán decir, che, ese video me encanta porque hay alguien que probó de andar haciendo... Ojo, les podría mostrarle un camión prendido a fuego con los tambores volando, pero creo acá... Ustedes vieron la fuerza que hizo el señor ese para levantar el tambor. El tambor no estaba yendo. ¿Sí? Entonces ya se dieron cuenta que ese tambor tenía poco contenido. Cosa que el ensayo fuera rápido, que se calentara rápido, que pasara vapor rápido y que se produjera... Bueno, me pareció interesante ver este tema de la resistencia de los recipientes. ¿Sí? ¿Qué puede pasar cuando esos vapores quedan almacenados en recipientes cerrados? Lo que ustedes ven allí, ¿Sí? En la industria de la pintura, en la industria química, en la industria farmacuímica, se utilizan algo que son parecidos a ollas de presión, a unas ollas de presión, imagínense una olla de presión, bueno, no sé si, porque hay muchos pibitos nuevos acá, no sé si vieron alguna olla como es una olla de presión, pero imagínense un termo, un termo de agua si han visto alguna de ellas. Bueno, imagínense que la olla, que el termo de agua, vamos a hablar del termo de agua. En el interior del termo uno coloca el litio y por fuera, en la parte externa, entre el recipiente interno y la caja, uno puede poner ahí una solución refrigerante o vapor, una serpentina de vapor, entonces puede enfriar y calefaccionar. Bueno, entonces ahí ya maneja la temperatura. Por otro lado, a ese termo le ingresan por cañería, le pueden ingresar líquidos y por el interior por la parte superior, por un lugar, le pueden meter un sólido por un apaso de hombre y puede, para formular un determinado producto químico, para hacer síntesis. Los líquidos inflamables son extremadamente peligrosos y en estos lugares, que son de alto implican el tomar muchas medidas de seguridad para poder trabajar en ello. ¿Por qué? Si se usó un líquido inflamable, los vapores, al ser más pesados, el recipiente puede aparentar estar totalmente limpio, sin ninguna evidencia de riesgo, pero para poder hacer alguna tarea en ese lugar hay que tener un montón de seguridad, como generar venteos, practicar el aireado del lugar en una condición segura y al final de todo monitorear. Los vapores de inflamables en lugares cerrados son extremadamente peligrosos. Bien, más allá de la música, este evento fue un desastre en donde un hombre perdió la vida por estar trabajando, estando en ese lugar en una condición insegura. ¿Qué les quiero contar? Los vapores que se generan producto de los inflamables en lugares cerrados son muy peligrosos. Bien, entonces, por un lado los recipientes cerrados y por otro lado nosotros podemos ver a veces en las plantas, en las plantas químicas o en los lugares donde se almacenan combustibles que tienen tanques de almacenamiento que son de construcción metálica. Esos tanques de almacenamiento de construcción metálica pueden estar vacíos, pueden estar venteados, o sea, quiere decir que se generó una corriente de aire para favorecer el venteado de esos vapores, pero hay algo que es importante. El comportamiento del tanque no es el mismo a las 7 de la mañana que a las 3 de la tarde de un día de verano con 30 grados de calor. ¿Por qué les quiero contar esto? Porque en las paredes de los tanques sí queda material inflamable pegado a las paredes, en los poros que tenga el tanque, y ese material con el incremento del calor va a ser desorbido, o sea, se despega de la pared y ahora está en el interior, y esto puede generar una desflagración, o puede generar una intoxicación de aquella persona que esté haciendo un trabajo en el interior del tanque. Recuerdo una experiencia que nos tocó en un trabajo en el interior de un tanque que no era de inflamable, era de sulfúrico, estaba vacío, cómo se incrementó la mezcla inflamable, el riesgo de que haya una mezcla de inflamable, por la desorción de parte del ácido en el ataque al metal que liberaba hidrógeno. Esto pasó en el interior de un tanque un día a las 3 de la tarde. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque teníamos instrumental que estábamos midiendo todo lo que estaba pasando allá. Voy a otra cosa, el instrumental tiene serias limitaciones al momento de medir, ya que muchos de los instrumentales que se usan en esto son instrumentales para mediciones o lecturas de higiene y seguridad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno capta con una sondita de un equipo de detección, por ejemplo el TAIR, está captando con una sonda que tiene un diámetro de entre 5 y 6 milímetros. Y uno está midiendo una atmósfera que puede tener un caudal de aire muy importante, una cantidad de aire muy importante, entonces la medición no sea tan representativa de la cosa. bien. Otro de los problemas, otro de los temas particulares es la generación de corrientes electrostáticas. Estas cargas eléctricas que son, uno no quiere que se generen pero en realidad se van a generar sí o sí, uno no quiere que se generen pero sí o sí van a pasar. Estas cargas se van a acumular y son el producto de la acumulación de cargas entre dos componentes no conductores donde uno toma una carga y existe una diferencia de potencia con respecto a la otra superficie. Esto lo habíamos visto cuando alguien por ejemplo determinaba los fósforos y quería encender la acetona o sea lo que hizo él o sea por esto en las petroleras está prohibido tener ropa sintética para estar trabajando en lugares donde hay hidrocarburos. ¿Por qué? Porque generalmente al menos en nuestro país en las petroleras son lugares que están donde hay mucho viento ese viento un viento seco se frota contra las personas constantemente e incrementa una diferencia de potencial la carga electrostética que va a estar sobre él. Ahora si hubiera una fuga de un hidrocarburos y uno va cargado y toma contacto con una superficie en donde va a haber una diferencia de potencial puede desencadenar la chispa. ¿Sí? A ver y algo que me pareció interesante este video este video es la pericia de una inflamación pero bueno lo que me interesaba era cómo uno ¿Cómo? 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 un saludo? ¿Cómo? 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 Un saludo? No, no No, no, no tiene un audio pero está en inglés A ver pero A ver les recuerdo algo o aprovecho ya porque no deja de ser algo de mostrar esto. Ustedes vieron que en la medida que se incrementa que él va caminando, acumula carga eléctrica y que va a llegar hasta un determinado límite. Ese límite hace que uno adquiera una determinada diferencia de potencial. Y que cuando toma contacto con un elemento que está aterrizado, que está tierra, que está enganchado, se puede generar una chispa. Esa chispa puede llegar a inflamar, en este caso, esta fuga de vapor. Me pareció interesante por eso, porque este mismo fenómeno le pasa a las bombas. Cuando uno trabaja y quiere aumentar la presión de circulación. Les comparto algo de una pericia que hizo... Bueno, no, vamos a pasar, lo pasamos. Bien, la electricidad estática, ya esta generación de cargas eléctricas, tal como contamos, se dan entre cuerpos no conductores. Por eso es muy importante todo el operativo que se arme previo a hacer una transferencia. O sea, lo más importante no es la transferencia, lo más importante es la transferencia con seguridad. O sea, ¿qué estamos hablando? No hay audio. ¿Sí, Nelo? No hay audio. Yo no dije nada. Bien. Bueno, entonces, les decía, lo más importante es hacer la transferencia con seguridad. Con seguridad. ¿Sí? Entonces, vemos que no solamente se va a producir la carga eléctrica, la carga electrostática en el transporte. Y ya vamos a ver cómo. También se va a producir, teniendo en cuenta el tipo de manguera, el tipo de manguera que utilicemos, la conectividad entre el lugar que vamos a traer y con el lugar que va a recibir, desde dónde sacamos hacia dónde va. Y estos fenómenos de generación de diferencias de potencial se dan en todos los estados de transferencia, en todos los estados de la materia. Lo vamos a encontrar como líquido, también en los gases y también en los sólidos. En todos tenemos que tener estos cuidados. Por supuesto, generalmente se hace mucho hincapié en todo el tema de manejo de líquidos y de manejo de gas. Siempre hablando de inflamables. Bien. Entonces, por ejemplo, esa olla, el ejemplo que dimos del termo, ¿sí? Esto es un reactor. Sería como esa olla de presión, la parte de adentro. Acá es un agitador, que es algo así como una gran cuchara que revuelve en la parte de abajo. Acá se colocan líquidos, solventes, se colocan sólidos, que se van a disolver. Se pueden agregar gases, se pueden agreglar y se pueden enfriar, pero todo esto se va a mezclar. Entonces, esta hélice que está acá, este agitador, también contribuye a la generación de cargas electrostáticas. Por eso, todos estos equipos están equipotenciados, están todos conectados a tierra. Aunque uno no lo vea, en la industria, casi todos los equipos están conectados a tierra. ¿Sí? A ver, este fenómeno del incremento de la carga electrostática pasa con los productos que están en estado sólido. y van a ver que son importantes, aspectos de importancia, por ejemplo, es la velocidad de transferencia. A mayor velocidad, mayor carga electrostática. El equipo está forado en kilovolts, o sea, ahí hay 25 volts. Si hubiera una fuga de gas, se encendería. Observen cómo, al graduar la descarga, al hacerlo más lentamente, la carga electrostática, ¿sí? No asume ese valor disparatado y no incrementa esa diferencia de potencial tan grande. Bueno, imagínense esto en una transferencia de 25.000 o 37.000 litros de inflamables. Bueno, lo mismo pasaría ¿sí? El contacto de una superficie ¿sí? Que no estuviera puesta a tierra por la donde se ha derramado algo y uno va a circular por ello. Este es el tratamiento de cuerpos no conductores. ¿Está? Bien, entonces, sabemos que la carga electrostática va a estar. ¿Cómo hacemos para minimizar el riesgo en la transferencia de los productos de inflamables? Acá vamos a ver. Bueno, yo iba a poner, colocando la puesta a tierra, en muchos, en la gran mayoría de documentos está aterrizando todo el sistema, como poner todo el sistema a tierra. ¿Qué quiere decir todo el sistema? El equipo que uno va a transferir, el sistema de bombeo y el tanque que va a recibir. ¿Sí? ¿Y desde dónde se empieza? Desde el que tiene acumulada la carga eléctrica. Generalmente, quien va a tener esa mayor diferencia de potencial va a ser el lugar que contiene la carga. Otra cosa que podemos hacer es comprobar la calidad del suelo. Seguramente en el sur, ¿sí? En nuestro argentino, donde hay mayores vientos, donde hay menos humedad, el suelo sea más seco. Al ser más seco, la resistencia, la calidad de la tierra es menor. Entonces, uno puede mejorar la tierra. ¿Y cómo la puede mejorar? Mojándola, ¿sí? Agregándole sal, o la puedo mejorar si tengo muchas jabalinas, clavándole mayor cantidad de jabalinas y poniéndole una serie para mejorar la tierra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando digo colocar la jabalina, me estoy diciendo, aplicar una jabalina, en este caso era para la transferencia ininflamable, poner todo el dispositivo de bombeo a tierra, poner todo lo que viene del lugar que va a recibir a tierra, ¿sí? Primero, hacer todo el operativo de qué va a ser necesario colocar a tierra antes de que se haga el trabajo. Y obviamente, todos los puntos, todo tiene que tener una vinculación. No podamos darnos el lujo de que en el medio de una transferencia, ¿sí? Podamos llegar a tener un incendio. No obstante ello, cuando uno trabaja en situaciones de incidente, más allá de que crea que tiene todo organizado, tiene que pensar en una hipótesis que algo funcione mal. Y si algo funciona mal, tiene que estar preparado todo el dispositivo de respuesta ante una eventual desflagración y un posterior incendio. Bien, vimos esto, vimos que teníamos del tanque a tierra, que teníamos la bomba a tierra, la manguera a tierra y decíamos, bueno, ¿qué más? ¿Cómo vamos a minimizar este riesgo? Y vamos a tener en cuenta la velocidad. Cuanto tenemos mayor velocidad en la transferencia del líquido inflamable, aumenta la posibilidad de tener un flujo turbulento. Si, o sea, pensemos que si uno está pasando con un caño con una manguera de tres pulgadas, la velocidad no va a ser uniforme en todo el diámetro de la manguera. Por el centro irá más rápido y contra las paredes irá más lento. Y va a haber una diferencia de potencial entre lo que se frota contra las paredes y lo que pasa por el seno del líquido. Es lo mismo si hubiera un arroyo y uno quiera ir rápido con el kayak iría por el medio del arroyo y si quiere ir lento iría por la costa porque hay menor velocidad. Ahora, entre el que va por la costa y la vena líquida del centro va a haber también una turbulencia y ahí se incrementa el riesgo de la generación de carga electrostática. Entonces, a veces el posibilitar una descarga de un inflamable directamente sin ninguna manguera que no le dé continuidad hace que haya vapores que pasen al ambiente que se estén evaporando y que independientemente de que uno ponga la tierra de que ponga todo el dispositivo a tierra se están generando en el ambiente un montón de vapores que pueden ser inflamables. Está en la base de un reactor. ¿Cómo más puedo en las instalaciones fijas generalmente cuando hay instalación fija es cuando uno habla en una planta en una planta de almacenamiento de inflamables lo más importante que hay que hacer para minimizar el riesgo de incendio o de deflagración será verificar la calidad de la tierra y la continuidad que tengan esas masas. Para ello se van a hacer mediciones con un telurímetro se va a comprobar la calidad de la tierra para ver si funcionan adecuadamente. El objetivo es parte del control pero ahora si esto pasa en una emergencia en la vida pública la cosa es diferente. también cómo podemos mejorar la seguridad química bueno evitando que se produzcan derrames derrames fundamentalmente inflamables entonces si uno cómo evito que se generen derrames bueno mucho mantenimiento preventivo con mucha cuestión de checklist de control y si se produjeran esos derrames y tengo inflamables tengo que tener algún sistema que me garantice la renovación de aire para que no llene a mixto inflamable ¿sí? Entonces en lugares que uno almacena hidrógenos puros o líquidos inflamables por ejemplo que se acumulen vapores en un depósito ¿qué puedo hacer? Bueno ¿cómo hago para que no se acumulen? Si se rompe cualquier IBC de esto de 1000 litros o un tambor de 200 y esto tiene una pendiente hacia esta reja la rejilla debería tener una pendiente hacia afuera pero si esta rejilla está tapada y está sucia y hubiera un derrame el derrame se va a acumular aquí y se va a poner aquí dentro y para que venga alguien a llevarse las rimas con estos tambores va a venir con un autoelevador si el lugar tiene es un lugar muy abierto tal vez el autoelevador sea con motor a explosión o sea y en realidad esto está un incidente dentro de ese depósito no deja de ser una sucesión de pequeños pequeños incidentes que llevan a una posible desplazación o a un potencial incendio esto que se ve acá en este flexible es un derrame de eptano y tenía la particularidad en este caso este derrame se había pinchado este flexible pero esto estaba en un primer subsuelo podríamos decir donde la napa estaba alta y todo esto estaba bajo el agua hubo que sacar el agua y ahí recién fue detectada la pérdida de eptano y todo esto sale porque en el lugar este se detectó que había una baja que había una diferencia en las lecturas de control de eptano lo que quiero significar con esto es que a veces cuando uno trabaja mucho con inflamables el riesgo está y a veces no se da cuenta de que puede tener un problema una manera fácil de advertir es colocar detectores en el lugar que lean por ejemplo mezcla inflamable en el aire entonces uno va a detectar la mezcla y después tendrá que salir a buscarla y a ver cómo la encuentra otra manera de asegurar la escena podría ser el inertizar lugares o equipos utilizando un gas inerte como por ejemplo el nitrógeno el nitrógeno es un gas inerte que generalmente cuando uno quiere sellar un tanque para evitar una explosión por hacer algún tanque lo puede inundar con nitrógeno y puede hacer una tarea de mantenimiento sobre el tanque estoy hablando de un tanque metálico un tanque de grandes dimensiones por ejemplo o un equipo entonces ¿qué pasa? el nitrógeno al ser incombustible desplaza el oxígeno del aire y torna el lugar en un ambiente seguro para la desplazación ahora ¿cuál es el problema? que si ese lugar tiene algún ese tanque recipiente yo estoy inertizando tuviera alguna fuga y fuera en un lugar cerrado se incrementa el riesgo de lo que se llama asfixia simple porque este nitrógeno desplaza el oxígeno y evita que haya un incendio desplaza el oxígeno si hay una fuga y el que está respirando en las inmediaciones va a estar en una atmósfera hipóxica y va a tener lo que se llama asfixia simple es lo recomendable generalmente donde se hacen operaciones operaciones rutinarias utilizando nitrógeno lo aconsejable es colocar detectores de porcentaje de oxígeno si yo veo que la concentración de oxígeno en ese lugar cerrado ha caído voy a presumir que hay una fuga de nitrógeno bien qué más qué otra manera tengo de asegurar esta interconexión a tierra vamos a ver colocar descargas estos interconectar todo el sistema asegurar siempre el cierre de todos los elementos y algo importante a veces uno no presta atención de acuerdo a donde esté trabajando a las tapas de los bidones de los tambores o a las tapas de los camiones a las tapas de paso de hombre de los camiones pero hay algo importante hay diferentes tipos de tapas ¿qué quiere decir con esto? hay tapas que son ciegas y hay tapas que tienen válvulas que son tapas valvuladas hoy lo hablaba con Ricardo Iguali este tema lo vamos a desplayar cuando hablemos de transferencia de oxidantes ¿sí? porque hay productos que necesitan sí o sí tener una válvula de alivio de presión que generalmente viene enganchada en la tapa en la tapa de un IBC o en la tapa de un bidón pero ¿qué pasa? si uno está trabajando con inflamables y está trabajando en un espacio cerrado tiene que asegurarse de que sea hermético de que sea hermética la tapa este dato es importante ahora ¿qué pasa si uno tiene el recipiente el IBC totalmente cerrado totalmente cerrado la tapa de arriba está hermética y hace una descarga con una manguera puede pasar que el IBC de plástico implote vamos a ver un caso de esto ¿sí? o puede pasar que alguien haga una descarga por gravedad IBC está arriba no uso ningún equipo de bombeo lo descargo por gravedad y no hay se desprende la manguera y no había ningún dispositivo de puesta a tierra ¿no? o sea esto se acumuló ¿no? la carga eléctrica lo que es interesante observa todo lo que entra en fuego todos los recipientes que entran en fuego a la vez más allá de estos que están involucrados en el incendio este este de acá arriba ¿sí? del otro lado cayó líquido pero como todas las tapas como todas las tapas de aquellos recipientes de los cuales no estaban bien cerradas toman fuego al unísono ¿sí? entonces si ustedes miran acá a ver acá tienen 2, 4, 6, 8 8, 1600 no, perdón sí acá tenemos 8.000 16.000 20.000 litros 20.000 litros vamos a hacer un promedio de 15.000 litros de líquidos inflamables en este lugar cerrado donde no hay ninguna contención y donde descargo por la vela y no pongo nada a tierra es como que está todo preparado para que todo salga mal vamos a mirar desde otro lugar lo más común es que venga alguien con un auto elevador levante el IBC y descargue a la boca y vamos a detenernos dos segundos en mirar esto de la descarga por la vela la descarga Bueno, todos los que estamos acá, o muchos que somos bomberos, te sabemos. Acá es donde uno dice, los fuegos inflamables son rápidos y violentos, y tienen poder calorífico. En conclusión, es muy difícil acercarse si uno no tiene un equipo de protección. Sí, y bueno, y ahí uno se da cuenta que el dióxido de carbono se lo mete en el bolsillo, porque no va a ser tan eficiente para poder apagar este tipo de fuegos. Pero bueno, vamos a ir antes de que empiece el incendio. Cuando uno abre, ¿qué es lo que está pasando? A ver, vamos a compartir, voy a ver la cara, voy a ver la cara más de uno de ustedes. A ver, ¿qué es lo que pasa cuando uno abre el tambor, la tapa de, abre la válvula del IBC de arriba? ¿Qué nos pasa? Se introduce la vena del líquido, ¿y qué está saliendo a la vez? ¿Está entrando el líquido y qué está saliendo? Aire. El aire o los vapores que se alojaban al interior, ¿y contra quién se frotan? Se frotan contra el líquido que está entrando. Entonces ahí aumenta la diferencia de potencial, más allá de la que tenía el líquido al descargarse, desfrotarse contra las paredes. Conclusiones, o sea, siempre que uno meta un líquido en un recipiente que esté vacío, nunca está vacío, porque va a desalojar el aire que se va a frotar con el líquido que está entrando. La carga electrostática va a estar. Y otro tema que uno a veces ve, en los IBC de mil litros, que son de plástico, obviamente están aislados, porque al no tener ninguna parte metálica, nadie lo va a descargar en forma conveniente. Muchos colocan una descarga, o he visto en algún lugar, querer colocar una pinza a la jaula que está alrededor del tanque. Y vamos a ver que eso puede ser un error importante, y puede conllevar con un incendio, con una deflaración tal como pasó. Espero no hacer un plomazo. A ver, ahora viene esto que vamos a transferir, pero uno está mirando todo el contexto para hacer las cosas bien. Pero, veanlo de esta manera. Ahí estoy compartiendo, ¿no, Nelo? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces pasamos lo del video este, ya lo hemos visto. Y bueno, que recién lo vimos este. Sí, 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 ahí lo voy a pasar. Pará. Algo de pantalla completa. Ahí está. Bueno, esto lo vimos. Entonces ahora venimos para acá. Entonces asegurarnos la interconexión de todo el sistema que esté a tierra. Y algo importante, que a veces se puede y a veces no se puede. Asegurar que haya buena ventilación en un lugar. A veces no se colocan estas medidas de seguridad, o no se colocan dispositivos de extracción localizada. Algo que alguien pueda bajar como un conducto, o que haya uno de estos extractores, que sean de funcionamiento eólico, o sea, que anden con la velocidad del viento que exista en ese lugar. Bueno, estrategias de reducir la cantidad de vapores inflamables en el lugar. Bien. Vamos a mirar un poquito más ahora. Ahora vamos a ver en un transporte, esto no deja de ser otro tipo de transporte en otro lugar. ¿Cómo se acumulan las cargas electrostáticas ahora en estos camiones? Sí. Entonces acá vimos que ya estamos con una bomba. Un gran tanque que está llevando inflamables. Un equipo de bombeo. En este caso un equipo de bombeo diferenciado. Ya se descarga habitualmente productos que son inflamables. En particular es una bomba que la gran mayoría de su cuerpo es de acero inoxidable para evitar contaminar el solvente con cualquier parte o componente del sistema de transferencia. Si ustedes logran mirar, todas las bridas están conectadas por cablecitos, todo está conectado, todo está interconectado. La bornera, el equipo, es antiexplosivo. Y de esto vamos a hablar a posteriori. Y se produce la descarga. ¿Dónde se coloca siempre la descarga? Empezamos en el camión y llegamos en la tierra. Y este video que me pareció muy interesante, esto era, ¿y cómo se generan estas cargas electrostáticas durante el transporte de inflamables? Y acá podemos ver, nos puede pasar esto, podemos ver cómo se incrementan, el movimiento durante el transporte del vehículo, hace que se vaya produciendo un rozamiento, y que siempre, acuérdense que los transportes de mercancías peligrosas, de líquidos y gases, tienen que dejar una capacidad del 20% para que se expandan los vapores. Y acá también un poco nos muestra cómo se incrementa en el tanque que es liso, que debe ser inmanejable, cómo se incrementa la generación de cargas eléctricas y en este tanque que tiene rompeolas, en este tanque que tiene rompeolas, cómo esas cargas electrostáticas van en menor medida, ¿no? Entonces logramos ahí, el tanque que no tiene ningún tipo de freno, este debe ser inmanejable. Todos los que son bomberos y han manejado una cisterna, saben de qué estamos hablando. Y también vemos que el que tiene rompeolas achica ese margen de movimiento y consecuentemente hace que el transporte, además de ser inmaneograble y más seguro, genere menor cantidad de cargas electrostáticas. No obstante eso, tienen dispositivos de seguridad para su funcionamiento. Le agradezco este video a Juan Pablo Barotto, que me lo pasó de alguna u otra manera y yo me tuve que ocupar para poder ponerlo en esta presentación. Pero me parece bastante interesante. Ahora bien, también es importante entender que cuando uno carga, viene con un tanque, con un camión vacío, y va a cargar a una planta que toma de una manguera, el tanque que está estacionario, a medida que va bajando el líquido, cuando el líquido entra al interior del remolque, está desalojando los gases. Y vamos a hablar de la tecnología de los camiones, porque también tiene gases en su interior. Entonces vamos a hablar de la tecnología de los camiones, que hoy hace que muchos de esos gases pasan a un circuito cerrado de recirculación de gases y no salgan al exterior. O cuando los tanques van a descargar combustible a las estaciones de servicio, en donde se hace una recirculación de los vapores. Porque si el tanque enterrado tenía, por ejemplo, nafta, y ese tanque está vacío, cuando uno introduzca el líquido, los vapores van a ir para otro lado. Bueno, hace un tiempo habían en las estaciones de servicio, si alguna vez van y le prestan atención, cañerías que están pegadas generalmente a la pared del vecino, una cosa por el estilo, que ventean a los cuatro vientos y que eran los venteos de los tanques. ¿Sí? Ahora bien, con la tecnología y con la protección del medio ambiente, se hace toda una recirculación de gases, donde los gases que se generan por desplazamiento del líquido, recirculan y vuelvan al tanque, y cuando este tanque llega a la planta, se coloca la recirculación y van desde el tanque al tanque de la planta. Vamos a hablar de algunas otras series de dispositivos. ¿Cómo hacemos con todos los recipientes que son de plástico? Bueno, cuando uno mira este bidón, dice, eh, pero acá no va a haber generación de cargas electrostáticas. ¿Qué te parece, Ricardo Guali? A ver, esto es ácido acético glacial, ¿es inflamable? Ricardo Guali. Acá estoy, acá estoy. Pero, no es que se me armó un lío. Este bidón es de ácido acético glacial. Uno ve el pictograma de corrosivo, pero el ácido acético glacial es inflamable, es corrosivo e inflamable, y como tal, nos puede generar el riesgo de que un bidón de plástico, ¿cómo lo transferimos? Entonces, ¿cuál es el secreto? Meterle algo para que sea conductor. Ese algo puede ser el pico de carga, que sea metálico, ¿sí? O ese algo puede ser una varilla metálica que se introduzca al interior del recipiente, pero siempre que exista un componente metálico que esté enganchado a la tierra para poder efectuar la descarga. Si yo coloco una pinza en la jaula de la resistencia mecánica al IBC, y estoy frito. No hago nada. Y en realidad, la carga electrostática se almacena en el interior del IBC. Yo lo que me estoy asegurando es que tenga continuidad hacia una tierra. como ustedes ven, esto pasa al aire libre, pero este que está haciendo esta tarea está protegido con una máscara. Si ustedes miran el filtro, que no lo van a ver, no se van a dar cuenta, tiene una banda amarilla. Es un filtro para gases ácidos y vapores orgánicos. y además tiene un prefiltro, un P100. Creo que también puede haber partículas en donde él utiliza este equipo. Y además utiliza agua. Conclusiones. ¿Cómo hacemos para darle continuidad eléctrica a esto? Pero obviamente tenemos que poner pescadores que sean metálicos y que nos aseguren la descarga. Ustedes observarán, acá se ve, esta es otra vista, ¿sí? Y acá, tiene hasta el tablero que tiene todas las, donde vienen todas las conexiones de las tierras. Bien, del mismo modo, podríamos ver en otro lugar, donde se va a transferir todos estos solventes, todos estos residuales que son solventes inflamables, en donde se utilizan mangueras específicas, donde se utiliza una bomba que sea resistente, y donde todo el sistema, desde el pico, desde el chupador, que se va a utilizar hasta que el camión todos estén equipotenciados. ¿Por qué? Porque el riesgo de incendio es inminente. ¿Sí? Y esto, alguien no se puede, no puede estar mirando otro canal. Bien, vamos a ver ahora algunos dispositivos para efectuar una transferencia segura. Bueno, hasta ahora vimos propiedades específicas de los líquidos inflamables, les recuerdo las propiedades, eran más livianos que el agua, que tenían alta presión de vapor, que la presión de vapor es directamente proporcional con la temperatura, que los vapores, generalmente, los vapores orgánicos que se desprenden son más pesados que el aire, generalmente. ¿Qué otro dato más? ese dato de hacia dónde van los gases se llama densidad de vapor y es la densidad comparativa entre el aire y los del vapor que se generan, que los inflamables, un riesgo de importancia es la generación de cargas electrostáticas y que para achicar la cantidad de riesgo que genera la transferencia de líquidos, uno tiene que poner a tierra todo el dispositivo. Si la tierra es mala, la puede mejorar, puede mojar el suelo, introducirle sales, clavar más jabalinas, conectarse a caños que tengan líquidos todos los dispositivos tienen que estar. También, se pueden inertizar equipos utilizando un gas inerte como el nitrógeno, el nitrógeno es un gas sin combustible que desplace el oxígeno del aire y por tal motivo se minimiza el riesgo de una desflagración o un incendio. También dije que los líquidos se pueden tener como fenómeno la desflagración o la combustión, que no dejan de ser fenómenos químicos. En tanto, que si sufrieran los recipientes que contienen el líquido sufrieran los efectos del calor, lo que se incrementa en un recipiente cerrado es el riesgo de estallido, que es un fenómeno químico. Bien. Daniel, ahí hay una pregunta de Luis Castillo, fíjate. Luis Castillo, si estamos haciendo una transferencia de un recipiente plástico a otro recipiente plástico con una manguera plástica. Pero bueno, alguien quiere que pase algo. Entonces, ¿uno qué puede hacer? En los dos recipientes plásticos uno puede meter una varilla metálica y la tierra. ¿Sí? Ahí le engancha lo clampea y después tiene que ir a un lugar donde haya descarga. ¿Sí? Y la vinculación y yo te diría tranquilamente al recipiente plástico y a la manguera plástica le metes dos pedazos de caño, le asegura metal y ahí te vas a la tierra. Siempre el objetivo de esto, el objetivo es achicar el empleo. Por eso, muchos lugares están, cuando nosotros vemos en las petroleras o en muchos lugares de la industria química se utilizan recipientes cerrados, metálicos. ¿Por qué? Para achicar la probabilidad de la acumulación de carga electrostática. Es por eso, porque el bidón va a estar en la tierra y ya se descargó. O sea, si uno lo apoya contra el piso y ya está. ¿Sí? Los recipientes de toma de muestra vienen con una orejita para que uno ya está enganchado de la tierra para que cuando uno quiera tomar la muestra pueda potenciar. A ver. Disculpame que te agregue, Daniel. En los camiones mismos, mayormente, tiene en el chasis, en la parte de abajo del tanque, tiene un dispositivo donde utilizarla y engancharla en forma correcta la puesta a tierra. Porque muchas veces lo que pasa es que enganchan la puesta a tierra y tienen pintura epóxi. ¿Sí? Entonces, no funciona en forma correcta. O lo enganchan de los pasarruedas que tiene pintura epóxi y no enganchan en forma correcta. Mayormente, abajo del chasis tienen un lugar donde dicen la forma correcta para enganchar la puesta a tierra. Bien, a ver, esto, gracias Ari por eso, por ese comentario. Generalmente, cuando uno va a enganchar una superficie metálica, ¿qué hace? Si tiene los cocodrilos, los raspa un poco, ¿sí? Los raspa un poco hasta que llegue al metal y una de las falencias a veces que puedo presentar un dispositivo cuando viene, por ejemplo, un auditor como Ariel y viene a mirar algo y mira que tiene una pinza que está toda oxidada, dice, ¿con eso vos querés enganchar la tierra? Dice, no funciona eso. O sea, es un ejemplo, digo, estoy planteando un ejemplo, no digo que Ariel venga a observarme todas esas cosas, pero puede pasar. A ver, ¿cómo no damos cuenta que la tierra es mala? Este que pregunta, Gustavo Acosta. ¿Pero quién es Gustavo Acosta? Así le veo la cara. Bueno, a ver, ¿cómo no se da cuenta uno se da cuenta? Perdón, no tengo la cámara en este momento. Ah, dale, Gustavo, ¿y vos de dónde sos? Así te conozco, más o menos sé de dónde. Ya estuve, participé en un par de clases de capacitaciones con ustedes. Yo de acá de Capital. Ah, bueno, bueno, Gustavo, ¿qué cosa participa? ¿Cómo te podés dar cuenta? Si tenés un telurímetro, medís la tierra. Tenés valores de referencia de cuándo es aceptable una tierra. Eso por un lado. Ahora, si no tenés el telurímetro, es como tener la central meteorológica para medir la dirección del viento. Es igual. Si no la tenés, tampoco vas a morir. Entonces vos mirás si hay viento. Y si hay mucho viento, o poco viento. ¿Cómo nos damos cuenta con la tierra? Ves el lugar, ¿sí? Ves si es muy seco, ves si la tierra donde vos clavas algo está muy dura, ves si hace mucho que no llueve, ves si la calidad, si es tosca. Entonces, si bueno, me doy cuenta de que acá va a ser medio complicado. Entonces, ¿qué decir? Pará la operación y mejorá la tierra. Entonces, mojás el piso, tirás sal, metés más cabalinas, las ponés todas en serie, y eso que te asegura, que tengas una calidad mejor de la tierra que vos vas a usar. Perfecto, muchas gracias, clarito. Pero bueno, a ver, yo te digo, si tenés un telurímetro, la hacés de una. O sea, el telurímetro lo que mide es la resistencia que presenta esa tierra, te clavan una jabalina, y con otra de referencia. Entonces la mide y te das cuenta si es adecuado o no. Son las 8 y 5. Empezamos 6 y 13. Bueno, me falta hablar porque no llegamos a los equipos de bombeo, no llegamos a otras cosas más, no hablamos de algún incendio, y hay muchas cosas. A ver, yo con esto siempre, tengo la misma postura. Yo no soy, José, no soy bull, sabe todas. Sí, trato de aprender de tantos errores que nos han pasado, que hemos cometido, me pongo el poncho, en haber metido la pata, el que hace siempre se equivoca. Entonces, uno tiene que aprender para no cometer esos mismos errores. Tiene que aprender. A ver, tiene que que lo asuste el evento de que se derrame un recipiente, un bidón con un inflamable, que le llame la atención que el tipo salga rajando y lo quiera levantar rápido y lo tape y entre a ventilar y que trate de meterle algún absorbente porque sabe que todos esos vapores están ahí. Y que con eso es importante. La cabeza del que está es poder analizar lo que va a pasar y que todavía no se ve. Parece que uno se preocupa en demasía, pero no es en demasía. Está haciendo, adelantándose a lo que va a pasar. Bien, yo puedo continuar un trato más. Pero, yo sé que los que están del otro lado están hace dos horas, tienen otra cosa que hacer. Bueno, el próximo viernes yo sigo con esto y liquidamos y hacemos esto y vamos a ver lo de los... Tenemos para hablar porque tenemos un incendio buenísimo, a ver, no digo, tenemos para hablar de cosas que han pasado en algún incendio donde alguien se adelantó a que otro se lastime. Y esto es, me parece a mí que esto, hablándolo con gente como ustedes, van a entender de qué se trata. El que puede ver antes de que la cosa pase y que pasó. Pero justo en ese momento los habían sacado. O sea, esas cosas que hay que aprender a mirar. Me parece muy interesante esto y bueno, espero que no les resulte un plomazo. Bueno, yo lo hago de la mejor manera posible, ¿está? El viernes que viene, si no llegamos el viernes, no terminé de dar todos los inflamables, hacemos la evaluación. Si no es el viernes, es el otro viernes, pero es hasta las tres primeras clases. Nelo, decime qué querés comentar. Yo le quería pedir a todos, voy a sacar una foto con todos, entonces que cada uno que tiene la cámara, por favor, conecte su cámara y pongan una linda cara, ¿sí? No de viernes a las ocho de la noche. Así que le voy a pedir dos minutitos, así hago un pantallazo. Melissa justo que vino con la nena que se enganchó ahí, así que también van a quedar todos. Un segundito. La está revelando. Una más. Está lenta la... La Kodak. Nelo, bueno. Listo. Nelo, nuestro coordinador. Nelo, nuestro coordinador de Hasmat. Y ven que ahí está el loguito de Hasmat Argentina y Alejandra. Los dos son los auditores de la comunidad y todas las cosas. y de la capacitación y por eso andamos. Pero bueno, me alegra encontrarlos. Tengo medio armado un grupo ahí de amigos que están... Los veo a lo largo de esto. Me parece que es una linda actividad de capacitación que me estoy dando el lujo de poder estar en Treleu, en Río Colorado, en Bahía Blanca, en Córdoba, en Santa Fe, en Reconquista. La verdad que es un lujo. En México. En México. En Rufino. Están los de San Isidro. Ahí... Bueno, pero hay unos cuantos. Bueno, Ricardo, todo. Ah, la chica del mar. Era mar... Melisa era de algo del mar. Santa Clara del mar. Santa Clara del mar. Bueno. Bueno, gracias Ari por participar. Espero que te haya sido interesante. Bueno, a ver, y José de Ballester, yo sé, José, que sos vos de Ballester. Bueno, a todos les mando un abrazo, que tengamos la noche. Esto lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. cualquier duda que ustedes tengan, la cuentan. Si la podemos contestar, bienvenido. Si no, nos vamos a inventar y vamos a buscar y buscaremos la... la respuesta que sea más acertada. Ah, mirá, y ahí hay uno. Vivi de todo. El encuentro de General Roca. Mirá vos. Bueno. Bueno, es así. Gracias a todos los que tienen ganas de participar y... Y bueno, esto es para compartir compartir entre todos. Los que tengan algo y quieran contar, lo pueden hacer. Están ahí de Jujuy y de Río Colorado. Les mando un abrazo a todos, que tengan buenas noches. Gracias, Ricardo, por todo.